11 de agosto 1959 Barracas es hijo de Lilian y Juan, un ingeniero y contador En el grito del llanto se escucha por primera vez a la que sería una de las mejores voces del rock en español Nace Gustavo Adrián Cerati Foto 1982 Gustavo y Zeta Bocio están en la sala de ensayo del papá de Charlie Alberti en Núñez Los tres no tocan una sola nota, solo se conocen Sienten una energía especial Gustavo dice Nosotros tres vamos a poder conseguir lo que querramos Es el comienzo de Soda Estéreo Foto 1983 La banda Nylon no puede tocar en un pub de Núñez De improviso llaman a Soda La banda de Cerati hace su debut Siguen por el Café Einstein Luego Cero En Marabú comienzan a verlos mucha gente Los tres son el triángulo perfecto Foto Primavera Democrática La preocupación estética desde el principio Los pelos parados y el culto a la imagen Sin todavía tener un disco Son pioneros en hacer videos Hacen el clip del demo dietético Los tres en un puente La lluvia los moja Cerati con su remera rosa saltando con la guitarra Soda arranca en un escarabajo descapotable para no parar Foto 1984 Gustavo Zurdo Pero toca con la guitarra derecha Es obsesivo con el sonido Se la pasa componiendo Soda graba su primer disco Lo produce Federico Moura No quiero ser del jet set Vitaminas Trátame suavemente El disco Soda Estéreo Es un misil en el parlante Foto En octubre Los traen en un pampernic Hasta llegar al teatro Astros La puesta en escena Es una de las obsesiones De Gustavo El tema sobre dosis de TV Es la motivación Para poner 26 televisores prendidos Y fuera de sintonía Iluminación Humo Y escenografía Soda Te roba el ojo Y el oído Foto 1985 Editan Nada personal Se preocupan en grabar bien En sonar distinto En meter arreglos Sacan su segundo video Cuando pase el temblón Inspirado En los viajes que desde chico Hacía Gustavo Jujuy Lo graban En Pucará de Tilcara Los ojos pintados Y las crestas Caminan entre las piedras Las ruinas Terminan en obras Foto 86 Salen de gira por Latinoamérica Y cosechan un éxito inesperado 87 Segunda gira 22 shows 7 países 200.000 espectadores El primer grupo argentino En conquistar América En Chile Los esperan 700 personas Fuera del hotel Los fans Se cuelgan de la camioneta Golpean los vidrios Las chicas Se meten por las tuberías Del aire del hotel Los alaridos No dejan escuchar el concierto Era la sudamanía Eran Los Beatles Foto 88 Graban signos Llega La madurez Al trío Se le suman el zorrito En teclados Coleman en guitarra Y el gonzo en vientos Es el primer disco de nuestro rock En editarse en CD La locura soda Es ruido blanco Foto 88 Soda Es internacional Graban doble vida En Nueva York Una limusina Los espera en el aeropuerto Los produce a lo mar Conquista en Estados Unidos Soda Sobrevuela a Buenos Aires La ciudad de la furia Una metrópolis gris Y de hiperinflación Gustavo Parado solo en la celda Grita dos veces Me verás volver Foto 1990 En Miami Canción animal Hombre al agua A un millón de años luz Té para tres Y de música ligera El riff arranca Y las flores cambian de color Tres minutos contundentes Gustavo Su corbata Y su traje rojo Nada más queda Foto 14 de diciembre 91 La gira animal Comienza con 30 ciudades 14 gran rex Y llega a su punto más alto En la avenida 9 de julio 250 mil personas Convierten la avenida Más grande del mundo En el show más grande De la historia Gustavo Sale con los rulos al costado Canta con un coro multitudinario Y fuegos artificiales de fondo Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Foto 92 Soda mete canción animal Abajo del agua Y presentan dínamo Del centro Se corren al costado Experimentan La relación entre los tres Está en crisis Cerati A punto de ser padre Se muda a Chile Nace un disco solista Amor amarillo No estoy pensando En desarrollar una carrera solista Simplemente Hice un disco solo En la grabación Cerati Canta pegado al micrófono Parece Como si besara a una mujer Foto 95 Cerati hace su plan B Y Soda Vuelve con sueño estéreo 200.000 personas en la plata El MTV Amplugged Que se convierte En confort y música para volar Gustavo Con su camisa celeste Y sus anteojos oscuros Entra en un trance Con un solo Que pelea con la batería de Charlie El violín Y el contrabajo Usa su guitarra Como un revólver Foto Crisis Saturación Caminos distintos Soda No da para más Y anuncian el adiós 20 de septiembre 97 River Cerati De elegante saco marrón Es puro glamour Los dos Se suben a la batería de Charlie Gustavo Baja Extiende los brazos Dice una frase histórica Gracias Silencio Totales Foto 99 Sammers y Copeland Lo tientan para que sea Steam En la gira de tributo de Police Pero Gustavo Prefiere la soledad Cerati Está en los estudios Ivy Road Es su segundo solo En la etapa A contraluz Da una bocanada 2001 11 episodios sinfónicos Con una orquesta clásica En el Colón Le siguen Siempre soy Con Charlie de invitado Ahí vamos Es el cuarto disco 200.000 personas En Palermo De menor a mayor Gustavo Solo Cada vez más grande Foto 2007 La sorpresa más esperada Vuelve Soda 10 años después Gustavo promete Un olas totales Tsunami de por medio 22 shows Un millón de entradas Récord de 6 rivers Me verás volver En el último show Cerati está con un sombrero largo negro Y un chaleco Es la despedida Gustavo Dice gracias 75.000 personas Responden Totales Foto Marzo 2008 Cerati Graba con Roger Waters En Nueva York El mareo Con bajo fondo Es 2009 Estados Unidos Gustavo Está en el estudio de grabación Tiene la acústica en las piernas Una gorrita negra Bermudas Y hojotas Se la saca Queda descalzo Y dice Bueno Dámela de ahí Arranca Cactus Gustavo canta En tu nombre Es Fuerza Natural Foto 18 de mayo 2010 Venezuela Campo de fútbol De la Universidad Simón Bolívar Gustavo Se descompensa Sufre un ACV En junio Es trasladado a Buenos Aires Foto 4 de septiembre 2014 Luego de más de 4 años de internación Gustavo Muere Foto Gustavo Cerati 1959 2014 Una foto De una voz Que escucharemos por siempre Gracias Totales ¡Gracias!